Nos afectan a todos, sobre todo a los pueblos y ciudades del interior del país porque son recursos que salen de estas regiones en forma de un impuesto nacional que no se coparticipa, es decir, que no se reparte de manera automática y son menos recursos que quedan en las regiones para ser gastados e invertidos y por lo tanto generar actividad económica y generar empleo en las regiones. Entonces, no solamente pierde el productor agropecuario, sino que pierde en todas las regiones del interior productivo. ¿Qué se podría hacer con este dinero si llegara a las regiones productivas? Lo que hemos hecho es un estudio para cuatro departamentos cordobeses, Río Cuarto, Marcos Juárez, Tercero Arriba y San Martín, junto a la fundación de la Comisión de Enlace de la provincia de Córdoba. Estos cuatro departamentos en conjunto producen cerca de 13 millones de toneladas de granos que pagan derechos de exportación por 1.160 millones de dólares. Este dinero, si quedara en la región, podría convertirse, por ejemplo, en inversiones agroindustriales. Por ejemplo, esto alcanzaría para invertir en cuatro plantas de biotanol, en 16 plantas de generación de electricidad a partir de biogás, en 8 molinos harineros, en 48 granjas de cerdo de 1.000 madres cada una, en 4 frigoríficos para toda esa producción, y 4 frigoríficos de ganado bovino de 100.000 cabezas cada uno. Es decir, todas estas inversiones que estoy mencionando con un solo un año de derechos de exportación de estos cuatro departamentos, que tendría la capacidad para generar 15.700 puestos de trabajo en la operación de todas estas plantas de trabajo entre puestos directos e indirectos.